¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy, a petición popular, os traigo mi colección de botas, ya que me habéis pedido muchas que os enseñara mi colección de zapatos y como creo que la colección de zapatos sería un vídeo muy largo y quizás sería aburrido, he pensado de hacerlo por partes. Así que hoy os mostraré mis botas, otro día los zapatos, otro día las sandalias e iremos haciendo así. Así que bueno, sin más dilación, ¡vamos al vídeo! He pensado que para seguir un poquito de orden lo que haré es enseñaros de más pequeños a más grandes. Entonces empezaré con los botines e iremos subiendo a las botas más altas. Entonces, en primer lugar, os muestro estos botines, que son unos botines de piel negra que son de mango. De hecho, estos botines me encantan porque me los pongo un montón, porque tienen como ese efecto así campero, ¿no? Con la punta, el tacón así anchito y demás. Y aparte que son súper cómodos, me han dado súper buen resultado. De hecho, me los compré en Mango Outlet y me salieron súper baratos. Es que creo recordar que me costaron como 25 euros. O sea, estaban hiper rebajados y la verdad es que me han dado un resultado espectacular. Los uso muchísimo y me encantan porque me gustan mucho para ahora, para primavera, para ponérmelos con falditas. Luego con jeans también quedan súper chulos. Bueno, no sé, me encantan y la verdad que fueron una gran adquisición. Siguiendo con los botines negros, a continuación os muestro estos de Stradivarius. Que estos son de piel sintética, pero bueno, como podéis ver, están en bastante buen estado. También tengo que decir que no me los he puesto demasiado porque no acaba de ser mi estilo. Pero en su día cuando salieron de moda, pues mira, me los compré. Y algo así que me los he puesto, pero no demasiado. Así que bueno, están en bastante buen estado, como podéis ver. Y de hecho son los únicos que tengo de este estilo, así con la suela más gordita y tal. Porque, bueno, ya sabéis que no soy muy fan de las plataformas y de las chunky boots. Y creo que esto es lo más chunky que tengo. Pero bueno, está bien, para ponértelo con falditas y demás, queda muy gracioso. Otros botines que me encantan son estos, que son de River Island, que son muy monos. Son de ante y son un tono así topo muy bonito. Y de hecho me gustan mucho porque me convienen con un montón de looks. Y aparte, el tacón que llevan, como va integrado en la gota, es muy cómodo. Entonces, aunque vas muy elevada, vas cómoda. Y la verdad que puedes aguantar todo el día perfectamente con ellos. Además, bueno, como veis, son una cucada con los pomponcitos muy monos. Siguiendo con botines camel, os presento estos, que son efectivamente... Efecto calcetín, que bueno, hace un par de años se pusieron súper de moda. Y bueno, me los compré más que nada porque era tendencia, pero es lo que os digo. Ahora ya no soy tan dada de seguir todas las tendencias. Entonces, bueno, estos me los compré en su día. Me los he puesto creo que dos veces. Pero bueno, son monos y la verdad que el tono también combina muy bien. Y veis, son así con el calcetín y demás. Que de hecho, este estilo así lo llevaba mucho Kim Kardashian. No sé si recordáis cuando salieron. Y bueno, están bien, pero es lo que os digo. También tienen mucho tacón. Y bueno, es que no sé si veis la suela, pero es que no sé, creo que me los he puesto dos veces en mi vida. Y la verdad que bueno, ahí están. Por si vuelven a ponerse de moda, aquí los tengo. Siguiendo con botines camel, estos sí que me encantan. Que son estos de flecos. Que son una monería. Y estos también, no sé si, bueno, no se aprecia, pero tienen el tacón integrado dentro. De hecho, o sea, si meto la mano, me llega hasta aquí. O sea, hasta aquí. O sea, esto de aquí es tacón por dentro. Y estos son de Mango, no, de Zara. Estos son de Zara. Me los compré hace unos años. Y además me acuerdo que fue muy curioso porque estaba de viaje de trabajo en Palma de Mallorca y tenía que ir a coger ya el vuelo. Y de golpe pasé por la tienda y los vi en el escaparate. Y dije, oh, qué bonitos tal. Digo, entro y me los compré rápidamente. Y me acuerdo que los cogí, que estaban por allí puestos. Y como yo tengo un 36, que es un número pequeñito, estaba como puesto de stock. Lo cogí, me fui a la caja directamente sin probármelos ni nada. Los pagué y me fui corriendo a meterme en la puerta del avión porque es que casi pierdo el vuelo. Pero bueno, como recompensa me llevé estos botines maravillosos de flecos que me encantan. Porque ya veréis que yo para primavera-verano cabe bastante el tipo de looks. O sea, voy como más hippie así. Bueno, no hippie, pero bueno, un poco hippie chic, que digo yo, que me encantan. Entonces todo lo que es tema flecos, así la moda más atlip, en verano, bueno, me encanta. Entonces estos botines son un más jefe en mi armario y de hecho me los pongo muchísimo. Y bueno, son de mis preferidos. Otros botines que me gustan mucho y que también llevan flecos son estos que son planos y son de Ante. Y son de Bershka de hace 50.000 años. Que de hecho me acuerdo que estos se los vi a una chica por la calle y me encantaron. Y cogí y le pregunté. Le dije, perdona, digo, son muy bonitos los botines que llevas, ¿de dónde son? Y me dijo, pues ¿dónde Bershka? Y dije, ah, pues allí que me voy. Y me los compré el mismo día que le pregunté. Porque estaba por allí y dije, pues ya me meto en la tienda y me las compro. Y los tengo que reconocer que me han dado súper buen resultado. De hecho, es que hace, yo creo que igual hace 10 años que los tengo. Y, a ver, se ven así vividos. Pero yo me los pongo mucho y me gustan muchísimo. Así para verano, para dar una vueltecita, sacar a la perrita y tal. Así que pues igual con una faldita tejana y una blusita o lo que sea, te los pones y vas la mar de Kuki. Entonces, bueno, además son muy cómodos como son planos. Me encantan. Bueno, ahora subimos un poquito más la altura de la bota. Y ahora nos vamos a lo que son las botas camperas. Entonces, ahora os presento mis botas camperas por excelencia, que son estas. Que no sé si se las veis, pero son maravillosas. Son de una firma que se llama... ¿Cómo era esta firma? Royce. Royce Ibiza se llaman. Y, bueno, obviamente me las compré en Ibiza. O sea, son botas ibizencas, que son chulísimas. Y, de hecho, estas me enamoré porque las vi en el escaparate en una tienda en Vara de Rey. Que, bueno, Vara de Rey es una zona de tiendas que hay en Ibiza, por las que no lo conozcáis. Y, de hecho, las vi y me enamoraron. Eran súper bonitas, tenían mucho rollo. De hecho, no sé si aprecias todo el grabado que tienen, toda la piel. Bueno, son una pasada estas botas. Y me acuerdo que las vi, pero eran carísimas. Es que yo no sé si valían 470 euros. Ha sido una burrada. Y, bueno, entonces dije, buah. Dije, no, tal, ahora gastarme ese dinero, tal. Y me acuerdo que me fui. Me fui de la isla y no me las compré. Y, entonces, no sé, al mes o por ahí, volví a la isla y las vi. Y, al final, dije, mira, ¿sabes qué? Que me las compro. Porque, ¿sabes lo que estuve todo el mes pensando en las botas? Diciendo, ay, las botas las tendría que haber cogido, tal, cual. Y estás todo el mes como con la cosita. Dije, es que si tienes esa cosita, es que te las tienes que comprar. Entonces, bueno, acabé comprándomelas y la verdad que súper contenta. Aunque os tengo que decir que estas botas tienen truqui. Porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero por dentro, mirad, son naranjas. Pues, bueno, estas botas, en realidad, cuando las compré, eran así. Así de naranjas. O sea, una pasada. Eran una bomba. Y, a ver, sí que es cierto que en Ibiza, que, pues, ese rollo así más boho chic, que vas tan hippie, con tus vestidos así blancos, ad lip... Pues, bueno, ir con una bota naranja, pues, tiene como mucho rollo y queda muy guay para la isla. Pero, claro, tú luego te vas a Barcelona y no puedes ir con una bota naranja así, ¿sabes? Un naranja hermés total. Y, claro, eran como demasiado estridentes y no me las acababa de poner porque no me sentía cómoda. Entonces, claro, es como que en su día me gustaban mucho porque las veía súper originales, pero eran como que solo eran adecuadas para la isla. Porque, bueno, yo voy mucho a veranear a Ibiza, voy cada año. Y, entonces, pues, para Ibiza sí, pero luego para fuera de Ibiza es como que me sentía rara. Era como si fuera disfrazada, no me sentía cómoda. Entonces, bueno, estuvo un tiempo que no me las ponía porque, es lo que os digo, no le acababa de ver salida la bota en tono naranja. Y, entonces, al final las llevé al zapatero y se lo comenté. Y él me dijo, pues, mira, si quieres, pues, las podemos teñir, tal, y a ver qué tal. Entonces, bueno, pues, las llevé y la verdad es que fue lo mejor que pude hacer porque es que ahora me encantan. De hecho, el zapatero, no sé si os fijáis, pero, bueno, es como que tienen aguas. No son homogéneos los tonos. Y, eso es porque el primero le dio como una capa que es como una especie de imprimación o algo así, me contó. Y, se ve que como la piel era muy buena, cuando son pieles así más vírgenes, es como que hacen aguas que son naturales porque no están tratadas. Entonces, claro, al darle la imprimación ya sacó todo lo que era lo natural de la piel. Entonces, por eso hace estas aguas y estos tonos. Entonces, claro, él me dijo, dice, si quieres, dice, yo te lo he dejado así para que lo veas porque creo que queda muy bonito porque aprovechando que es una bota que es buena, pues, dice, si tú lo, así, pues, es como que se ve la calidad de la piel. Sin embargo, dice, si ya le doy la capa de marrón, se verá toda lisa entera y ya no se apreciará esa calidad de la piel. Y, bueno, así va a ver también más oscurita. Entonces, le dije, pues, mira, déjalas así porque también lo veo más original. Y, la verdad, que me encantan. Y estas me las pongo un montón. Y ahora sí que en Barcelona, pues, también me las pongo con jeans o con vestiditos, pues, me las pongo y me encantan. Otras botas muy ibicencas son estas. Estas son unas botas Karma of Charm, se llaman, o algo así. Creo que lo pone aquí detrás. Son unas botas italianas, no sé si se aprecia. Sí, Karma of Charm, se llaman. Y son de pitón. De hecho, bueno, no sé si lo podéis ver por dentro, pero veis, es pitón. Y, bueno, me gustan mucho porque son súper originales. Me acuerdo que en su día se las vi a Paula Echevarría en su blog. Tras la pista de Paula, ¿no? Se llamaba su blog. Y se las vi y me encantaron. Y, de hecho, bueno, estaba como loca con las botas. Y en una de estas que, bueno, mis padres estuvieron en Ibiza veraneando. Y yo en ese momento no estaba en Ibiza. Y le dije a mi madre, ay, mamá, tréeme las botas estas de Paula Echevarría, tal. Y me las trajeron. Y, de hecho, me las regalaron por mi santo, que es en agosto. Y, bueno, vamos, yo cuando vi que aparecían con las botas me volví loca porque me encantan. Además, estas llevan hasta aquí. Esto es taconcito también. Entonces, pues te elevan un poquito y te hacen un poquito más alta. Y luego llevan las correitas estas, que se las puedes quitar y poner. Y quedan así como arrugaditas y así como más bajas. Y, bueno, son una monada. A mí me encantan. Y, bueno, es lo que os digo. El calzado estrella de Ibiza, aunque os parezca surrealista a las que no habéis ido a Ibiza, es este. O sea, todas las que van cool en Ibiza van con cosas de estas. Otras botas marrones, en este caso unas más planitas y más llevables, son estas. Que estas son de... Son de Zara también. Y estas son súper cómodas. Además tienen una piel así muy suavecita. Y, bueno, la verdad que voy muy a gusto con ellas. Y así para... Más para otoño, invierno, pues me las pongo un montón. Y la verdad que quedan muy chulas. Y así con un skinny jean o algo, quedan monísimas y muy resolutivas. Al hilo de las botas planas, os presento estas. Que son unas de mis favoritas. Son unas botas Michael Kors. No sé si se ven bien. Son bastante altas. Estas te llegan por la rodilla, pero, bueno, por encima de la rodilla. Un poquito más arriba. Y, como os decía, pues estas son unas botas Michael Kors. No sé si lo podéis apreciar. Te lo pongo aquí de abajo. Y son de piel, negras, lisas, básicas. Y la verdad que son monísimas. Me encantan y me las pongo muchísimo. O sea que estas son de mi calzado favorito en invierno. Sin duda. Otras botas que gasto muy a gusto en invierno son estas. Que estas son un híbrido entre bota de vestir y bota de agua. De hecho son... Esta parte la tienen así como de piel. Y luego esta parte es pues bota de agua, de caucho. Entonces estas creo que son de Guess. Me parece si estas son Guess. No sé si se puede ver. Y van así con la cremallerita por aquí y tal. Y bueno, son muy cómodas. Son muy monas. Me encanta el estilo ecuestre que tienen. Y ya os digo. Me las pongo muchísimo también. Y bueno, de mis favoritas. Siguiendo con mi locura de las botas de agua. Ahora os empiezo a enseñar las que tengo. Porque me parece que tengo cuatro de botas de agua. Así que os muestro estas. Que son las hunter típicas de toda la vida. Que de hecho ya os había enseñado en alguno de mis vídeos. Y estas son las que tienen pues el calcetín. Que se lo puedes quitar y poner. Entonces, bueno, sin calcetín se ven así. Y con el calcetín se ven así. Y bueno, está muy bien por lo que os digo. Pues si vivís en un clima más frío. Pues siempre va bien que las llevéis con el calcetín. Porque vais más abrigaditas. Y si no, pues bueno, se lo quitáis. Entonces ahora que para abril vienen lluvias. Pues bueno, así estaremos bien equipadas. Al hilo de las hunter os muestro mis hunter preferidas del momento. Que son estas. Que son las hunter glossy... No sé qué se llaman. Glossy algo. Bueno, glossy porque son así como más brillantes. Las otras eran mate y estas son brillantes. Y la verdad que me gustan mucho. Hago unos looks muy divertidos con ellas. Y aparte pues es lo que os digo. Súper prácticas, cómodas y monísimas. Y acabando con las botas de agua. Os muestro estas otras que son de Ralph Lauren. Que bueno, lo pone por aquí. Que también son muy cookies. Porque tienen este estampado así tan chulo. Que lo veo precioso. También tienen así un estilo muy ecuestre. Y muy elegantes, ¿no? Y entonces estas es lo que os digo también. Estas con un jean y una blazer. Por ejemplo queda monísimo. Con un trench encima. Bueno, la verdad que son ideales. Al hilo de las botas para cuando hace mal tiempo. Ahora os muestro botas que son para cuando hace mal tiempo y hace mucho frío. Entonces primero os muestro estas que son muy monas. Que son unas botas de Lacoste. Que son así como efecto descanso. Son así muy abrigaditas. Tienen la suela gorda. Y bueno, son impermeables. Entonces estas pues para ir a la nieve, por ejemplo, pues quedan muy bonitas. O incluso pues si estás en, yo qué sé, en un fin de semana en la montaña. Pues con un jean y una chaquetita así gordita también quedan muy monas. Bueno, a mí la verdad que me gustan mucho. Y me he hecho unos looks muy divertidos este invierno con ellas. Otras botas ideales para el invierno son las sacs. Que ya sabéis que me encantan. Entonces pues bueno, os muestro estas. Que estas son las primeras sacs que tuve. Que de hecho tienen ya un montón de años. Pero están súper bien. Porque bueno, es lo que os digo. Que cuando invertís en cosas buenas, luego se nota con los años. Porque estas, vamos, están genial. De hecho, veis, son de un antes súper suavecito. La lana está perfecta. Bueno, yo la verdad que estoy encantada con ellas. Además, voy súper abrigadita. Y de hecho, me encantan. Además, con este tono tan guay. Queda bien con todo. Al hilo de las botas sacs. Ahora os muestro estas otras que son más nuevas. Que son las sacs en gris perla. Con los lacitos así de raso. Que bueno, no me pueden gustar más. Son una cucada. La verdad que me encantan. Son súper suavecitas. Como veis, el ante de las sacs es una pasada. Y bueno, además que quedan monísimas con los looks de invierno. Que llevo mucho gris perla. Me queda súper mono. Así que también otra adquisición que me encanta. Y ahora, aprovechando que os he mostrado las botas sacs grises. Entonces, ahora os voy a mostrar otras botas sacs que no tienen nada que ver y que vais a alucinar. Que son estas. Estas es para decir, encuentro las 20 diferencias. Mirad. Es que es alucinante. Os cuento la historia porque os vais a reír un montón. Estas sacs que veis aquí son falsas. O sea... ¿Hola? El tema es que yo quería las sacs gris perla que os he mostrado, ¿no? Y se lo documenté a mi chico que las quería. Entonces, él para Navidad, con toda su buena fe, me compró las botas gris perla de ACK. Y las compró por Internet. Entonces, bueno, él no estaba muy puesto en compras online. Él se metió en Internet, puso botas ACK, tal... Le salieron unas botas y lo primero que le salió fue esto. Y él dijo, es gris ACK. Y encima lo vio más barato porque ponía que marcaban 80 euros. Que para las que seáis compradoras de ACK, pues 80 euros unas ACK son muy baratas. Entonces, claro, pues se dijo, oh, qué bien, tal... Pues cojo y se las compro. Entonces, claro, cuando le llegaron las botas y las vio, no sabía dónde meterse. Y faltaban dos días para Navidad. Ya no le daba tiempo de cambiarlas. Además, era como una página de estas fantasma. Bueno, de esas del caso es que se tuvo que comer las botas. Y me dijo, mira, me ha pasado esto, tal... Pero yo te compro las otras, no te preocupes. Y digo, no, no, da igual. Y bueno, las vi. Y mira, os lo enseño porque también pienso que es curioso para que sepáis distinguir entre una bota falsa y una verdadera. Ya que de estas tengo la suerte de tener unas así. Pues mira, al menos os puedo ayudar para que no cometáis el mismo error que cometió mi chico que no se dio cuenta. Entonces os cuento. Primero, hay que tener en cuenta que nadie vende duros a cuatro pesetas y que unas botas ACK a 80 euros da que pensar. Entonces, eso es lo primero. Luego yo os recomendaría siempre que compréis en páginas oficiales, que es donde yo compro mis botas siempre. Por cosas como esta. Porque son unas botas que tienden a ser replicadas y entonces pues te arriesgas a que te venga algo que no quieres. Entonces os cuento algunos detallitos para que sepáis distinguir las botas si os encontráis en una situación similar. Entonces, por un lado, lo que es la suela. Ahora, no sé si os podéis dar cuenta, pero bueno, primero los tonos de la suela y luego esta suela es como más plástica. No sé si veis el brillo. En cambio esta es más mate porque es de una... Es como de una goma que es diferente, ¿no? Es otro tipo de textura. Esta es plástica y esta no. Y luego, por ejemplo, también las etiquetas de atrás, ¿veis que son de cuero? En esta son de tela y luego es distinto. ¿Veis? Entonces, bueno, yo os lo muestro para que sepáis ver las diferencias. Luego también se caracteriza porque los acabados de la bota por arriba no están cerrados. O sea, aquí, como podéis ver, viene con este pespunte. Sin embargo, las originales, no. Las originales viene cortada directamente la piel así. De hecho, no tengo las otras. Aquí. Mirad, ¿veis que viene cortado? ¿Veis? Las back siempre vienen así. En cambio, esas otras venían con un pespunte porque no son originales. Y luego lo más gordo es que dentro la lana es lana de oveja australiana. ¿Veis? La calidad de la lana. Y en cambio, mirad lo que venía por dentro de la bota gris. Venía esto pelito de peluche. O sea, que no. Entonces, bueno, yo os lo cuento para que lo tengáis en cuenta. Porque a mi chico le timaron y, bueno, se tuvieron que quedar las botas. Y como antes vivíamos en una zona de montaña y tal, pues le dije, bueno, da igual, me las quedo. Y para sacar a las perritas por la montaña, pues mira, pues me las pongo y ya está. Y si se me ensucian, se me llenan de barro, lo que sea, pues me da igual. Entonces, de hecho, ¿veis? Están usadas porque me las ponía. Pero, os digo lo de la suela porque, ¿qué pasa? Que como esto es plástico, depende de lo que pises, resbala. Y me he pegado más de un culetazo porque esto resbala y no es una buena suela. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con esas cositas y que nos tomen el pelo como nos pasa a nosotros. Y finalmente, acabando con las botas de invierno, pues también tengo las Mou, que son las típicas. Estas, pues también de ante, con la lanita por dentro. Y bueno, estas son en tono crudito y no sé si se aprecia, pero bueno, estas tienen como un taconcito también por dentro. Y también te elevan un poquito. Y bueno, también son muy monas, son un color crudito que queda bien con todo. A ver. Ahora ya vamos a la parte final, que son las botas altas, que también tengo unas cuantas, pero así ya acabamos. Y finalmente os muestro las botas con tacón altas que tengo. Y empiezo por estas, que son unas botas de ante muy monas, que son de castañer. Que tienen un tacón muy cómodo porque, bueno, es de unos cuatro deditos o así. Y la verdad que me gustan muchísimo. Además, el tono topo que tienen es precioso, también es muy suave la piel que tienen. Y me queda muy bien con muchos looks. De hecho, estas me las pongo mucho, pues, con unos leggings que tengo efecto piel de Zara muy monos en tono topo. Con faldas, bueno, queda bien con todo, con jeans. Y la verdad que son muy cómodas, tienen un tacón muy ponible. Y, no sé, me encantan. La verdad que entre el tono y lo bonitas que son, fue una compra genial. Al hilo de las botas de ante, a continuación os muestro estas botas de ante de Pilar Burgos. Que me encantan porque, bueno, son muy bonitas, muy elegantes. Estilizan muchísimo y elevan mucho los looks. Además, aunque tienen tacón de aguja, son muy cómodas porque tienen una horma muy cómoda el zapato. Y la verdad que voy muy a gusto con ellas. Al hilo de botas con tacones altísimos os muestro estas botas Infinity. Que tienen un tacón de metacrilato. Y estas son de Ego Shoes. Me parece que se llama esta casa. No sé, me salieron baratísimas. No me acuerdo cuánto me costaron. Pero súper, súper baratas. Os dejaré el link abajo por si os interesa porque la verdad que es, bueno, está bien para botas así en plan para salir y demás. Está muy bien. Y estas pues son de estas de Over the Knee. Y quedan muy altas, muy bonitas. Estilizan mucho y son muy monas. Y finalmente llegamos al Paraíso Prada. Que ya sabéis que tengo dos pares de botas muy monas de Prada. Así que en primer lugar os muestro mi última adquisición de botas. Que fueron estas botas de Prada tan monas en tono marrón café. Que me encantan. Y de hecho son comodísimas porque tienen un tacón ideal. La horma es también súper cómoda. Como podéis ver me las he puesto muy poquito porque, bueno, son muy nuevas. Pero bueno, también las cuido mucho porque me encantan. Además, no sé si podéis apreciar, pero bueno, la piel es súper suave, súper gustosita. Bueno, es que me apasionan. Creo que fue una compra genial. Y para aquellas que no visteis el vídeo, me las compré en la Roca Village, en Barcelona. Y la verdad que fue una compra muy muy buena porque estaban muy rebajadas. Además yo tengo el número muy pequeñito, tengo un 36. Entonces siempre encuentro esas gangas que solo queda un par en la tienda y me lo quedo yo. Así que una compra estupenda. Y finalmente os muestro mis botas favoritas del mundo. Que son las botas Prada en tono negro. Que ya estaréis hartos de vérmelas porque me las pongo hasta la saciedad. Pero es que la verdad es que me encantan. Fue una compra absolutamente maravillosa. Me encanta su forma. Me encanta el tacón. Me encanta cómo quedan con un montón de looks. Son comodísimas, preciosas. Tienen una piel también maravillosa. Y bueno, estoy súper súper feliz con ellas. Así que creo que esta fue una de las mejores compras que he hecho en mi vida. En cuanto a calzado se refiere. Y no puedo estar más feliz con ellas. Bueno chicas, si vierais como tengo ahora mismo todo el suelo del vestidor empantanado de botas. Os daba algo. Es que es hora de pensar. Todo lo que tengo que recoger ahora. Bueno, en fin. Espero que al menos haya valido la pena y que os haya gustado el vídeo. Así que si os ha gustado ya sabéis, editos para arriba. También si queréis dejadme un comentario aquí abajo y me comentáis cuáles son las botas preferidas que os he mostrado. Cuáles son las que más os gustan. Y también os recuerdo que si queréis os podéis suscribir al canal para que no os perdáis los siguientes vídeos que voy a ir colgando. Así que nada, también os recuerdo que si queréis me podéis seguir en Instagram donde voy colgando contenido casi a diario. Y también en el blog que es lidiaseori.com Así que muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.